Muy buenas noches, amigos de Canal 10 Quiero TV, les doy la bienvenida a Directo 24, esta mesa que va acumulando semana tras semana mayor experiencia y sobre todo la satisfacción de podernos dirigir a ustedes, dondequiera que nos estén viendo en nuestras redes sociales o bien que estén escuchando nuestro podcast. Soy Jonás, este lunes 4 de diciembre totalmente en vivo presentándoles el análisis de todo lo que se nos acumuló el fin de semana. Vaya que hubo noticias, la crisis de Nuevo León que traspasó las fronteras de este estado norteño y que se convirtió en crisis política a nivel nacional y que vuelve a despertarnos sobre el tema de la carrera electoral de todo ello y para analizarlo estaremos hablando esta noche, me acompañan, voy rápidamente con quienes están conmigo en la mesa, mi compañero, periodista y también presentador aquí, Iram Espinosa, ¿cómo estás? Un gusto, gracias por permitirme estar con ustedes y pues con el placer de charlar y ahorita vemos cómo amamos la polémica. Muy bien, muchas gracias Iram y está con nosotros el director de Tráfico ZMG, Jorge Belletti. Bienvenido, Jorge. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Bueno, si les parece, señores, vamos a iniciar el programa del día de hoy viendo un par de segmentos de video porque vaya que ha habido material y abundante en las redes sociales, todo el mundo está opinando. Los memes son los reyes de la comunicación, pero en esta ocasión quiero presentarles un par de segmentos. Primero, Samuel García, hablando la madrugada en la que decidió que no era candidato este fin de semana y que mejor se quedaba a cuidar el gobierno de Nuevo León. Y después, ya el domingo, el domingo 3 de diciembre, en un evento público porque se decidió a tomar nuevamente el gobierno tratando de normalizarlo, volvió a referirse a sus grandes enemigos porque así los refleja, que son el PRI y el PAN. Aquí tienen ustedes a Samuel García Sepúlveda. Muy buenas tardes, este es un mensaje para todo México y en especial para Nuevo León. Créanme que siempre tengo en mente a mi Estado. Cuando decidí registrarme a la precandidatura, era convencido que desde la presidencia a Nuevo León le iba a ir mucho mejor, en todos los aspectos. Pero también por ello, ante el primer y mínimo riesgo, reasumí funciones. Pude haber nombrado a Javier Namarro gobernador interino del Estado, pero eso implicaba ceder mis principios, porque el PRIAN reiteradamente me pedía la fiscalía, la auditoría superior del Estado, mucho dinero en el siguiente presupuesto y sobre todo impunidad, nada más y nada menos que les limpiara sus expedientes, que me desistiera de las denuncias penales y no pagar impuestos. Una carta con 11 puntos petitorios. ¿Creían estos güeyes que ya soy santoclos? Primero, sí, primero, dos mil quinientos millones de pesos para el año que entra. Segundo, todas las carpetas penales que tienen Paco, Chefo, Adrián, Raúl, todas decías, desístete, así, así, que les diéramos un blindaje o limpia fiscal, decía el artículo. Imagínense, los más ratas, aparte no querían pagar impuestos, los vatos, cinco años limpiados. ¿Cómo iba yo a ceder? ¿Cómo iba yo a ceder a que los más malandros no pongan lo que le tienen que poner? Son unos corrientes. El PRI y el PAN de Nuevo León, lo digo con todas sus letras, es lo más corriente que he visto en mi vida. Y entonces el viernes a las 11.55 de la noche, que dice un ministro de la Corte, tiene que entrar el candidato del PREAN. Dije, mi madre, güey, me bañé, me cambié en frega. Dije, Mariana, ahí vengo y fui a asumir funciones. No le voy a dar el gobierno a la gente más corriente de todo México, nunca, y se van a ir. Los vamos a sacar de México y de Nuevo León, porque aquí hay principios, somos incorruptibles. Un aplauso a la bancada naranja. Bueno, dice Samuel que son incorruptibles. Antes de darle la palabra a Jorge Belletti y a Iram Espinosa, pues obviamente tenemos que ver cuál fue la respuesta. Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, el dirigente nacional del PRI, en un mensaje de más de cuatro minutos, del cual vamos a tomar una pequeña parte, le respondió así a Samuel García. Lo que sucedió esta semana en Nuevo León no tiene desperdicio. Vamos a dejarlo claro, Samuel, nadie te descarriló. Tú te bajaste solo por inexperto, por ambicioso y por mentiroso. Lo único que hizo el Poder Judicial fue garantizar que no atropellaras la Constitución. Un pequeño tramposo logrando el récord mundial de la precampaña presidencial más corta en la historia, a raíz de que entró en vigor su licencia. Su precampaña presidencial duró 40 minutos. No se pudo esperar ni a lunes y regresó corriendo cuando vio que le revisarían las cuentas y se publicarían leyes que ha escondido para que no haya transparencia en Nuevo León. Para intentar evadir la ley, ingresó decenas de juicios en Chiapas, Tamaulipas, la Ciudad de México y desde luego en el Tribunal Electoral y ante la Suprema Corte. Varios de ellos, por cierto, con documentos falsos. Perdió absolutamente todos, pues a pesar de sus tres doctorados, es pésimo abogado y peor gobernador. Bueno, pues ahí tienen ustedes dos partes de las versiones. Irán, Jorge, decía yo más temprano el día de hoy, qué convicción tienen los políticos para decirnos las cosas. Pareciera que las dos versiones son reales, pero no se oponen por completo. Yo empezaría pidiendo su análisis sobre lo que estamos viendo, porque impacta directamente en el país, más allá de lo que pasa en Nuevo León. Sin lugar a dudas. ¿Qué te pareció, Jorge, esta crisis? Porque finalmente Samuel la canta como un triunfo, pero ya no es precandidato. Así es. Gracias, saludos a todos los que nos están viendo. Y bueno, pues la verdad, Nuevo León cambia de nombre y ahora es el gobierno de Novellón, porque es un Novellón lo que estamos viendo a nivel nacional de esta candidatura, precandidatura exprés también, que tuvo pues obviamente Samuel y pues se inundó de politiquería y polarización en este estado. He hablado con algunos amigos que viven allá, que algunos afines a Samuel, otros no, pero pues bueno, comentan que es triste lo que se está viviendo. Cada evento del gobernador, cada momento, spots de televisión, redes sociales, todos están inundados de politiquería, de dimes y diretes y una gran polarización que hay en Nuevo León por lo que está ocurriendo. Y es triste, pues, que si Javier Navarro iba a entrar, que mejor Luis Orozco y que por qué Luis Orozco, ahí sería un tema que pues va a dar mucho de qué hablar, porque la Corte obviamente va a extraer esto y, amigos periodistas, seguramente esta guerra entre Movimiento Ciudadano y el PRI y Acción Nacional se va a alargar por mucho tiempo y este estado de Nuevo León va a ser el epicentro de esa guerra entre MC y el PRI. Bueno, hay que agregar, si me permites, Jorge, y para darte la palabra, Irán, hace unas horas, Luis Enrique Orozco decidió que mejor se hace un lado, ya él voluntariamente se retira como gobernador interino, que ese es un tema al que todavía, como dices bien, le resta bastante materia jurídica, porque estaban acusando a Samuel García de que al estar actuando como gobernador, mientras ya está operando su licencia, quizás había entrado en la operación de algún delito, cosa que veremos ya posteriormente. ¿Cómo ves, Irán? ¿Qué pasó? Qué crisis, ¿no? Qué crisis política la que nos tocó ver en estos días. A ver, el viernes fue justo este anuncio en la mañana, yo recuerdo, había un mensaje de esas historias en Instagram de Samuel García diciendo, no, pues yo, miren, tranquilos, ahorita estoy tomándome mi café, al ratito voy a ir al Bajío, me parece que iba a ir a Guanajuato, y luego iba a venir a Jalisco, de hecho también el sábado estaría en Lagos de Moreno, y voy a regresar a ver jugar a mi equipo de fútbol, yo tranquilo, no pasa nada, y miren que se peleen, y aquellos corruptos que no sé qué, y que me dieron la razón, ya mostraba un documento, él avalado por un juez, y luego esta imagen que de hecho es una foto que en primera plana publicó Reforma, me llamó muchísimo la atención, porque son esas fotos de oportunidad que te dicen muchísimo, él de espaldas corriendo en las escalinatas de Palacio de Gobierno allá en Nuevo León, te dicen mucho las imágenes, te dicen mucho los mensajes que se dijeron, y además el momento del día después que es justo el que acabamos de ver, bueno, dos días después, fue el domingo, este mensaje que acabamos de ver, porque el sábado, silencio, silencio, si acaso mensajes de la primera dama de Nuevo León, de Mariana, respondiendo algunas cosas que les decían a través también de sus redes, porque también hay que decirlo, las redes sociales han sido, digamos, el escenario donde en la actualidad se están jugando todo este asunto de la precampaña, y yo no sé si esto de los tenis fosfofosfo y el candidato fosfofosfo de plano no les daba tanto, yo pienso que los números sí estaban reflejando un crecimiento interesante, pero por qué no entonces buscar una estrategia para que se quedara, cómo habrán sido esos minutos previos a la medianoche, llamadas con Dante Delgado, cómo habrán sido esos momentos, yo no sé si hasta presidencia se habrá consultado, lo digo por la expresión, por el tiempo que ha dedicado el presidente López Obrador en la mañanera, el viernes y hoy. ¿Qué te parece, Irán, Jorge, si vemos una pequeña expresión del presidente López Obrador justo sobre este tema, que tiene tantas aristas, aquí está el presidente. Y son capaces hasta de dar un golpe de Estado, porque eso sería una destitución a alguien que fue electo democráticamente. O sea, está interesante, ¿no? O sea, hasta dónde quieren llegar, por ejemplo, si no lo dejan regresar, que la corte diga, ¿no?, que ya está destituido. Yo creo, esta es una mera suposición, que sí hubo contacto con el presidente, alguien le consultó, y bueno, él también se está divirtiendo, dice, hasta un golpe de Estado, ¿pueden dar cómo es? Oye, Jonás, pues golpe de Estado, la verdad, el que parecía que estaba dando Samuel, cuando utilizó la fuerza pública, la policía estatal, toda la gente que entró al Congreso, al Palacio, etc., al Congreso, ese sí, verdaderamente, fue un golpe de Estado que deja muy mal parado a Samuel, porque es una imagen de autoritario, es una imagen de una persona, pues, politiquera, y que, pues, no le gustó cómo estuvieron las canicas de quién iba a entrar, y no le gustó, pues, obviamente, a Luis Orozco, que ahora Luis Orozco parece que va derechito a ir a la Fiscalía, y no perdió, salió ganando, y bueno, veremos cómo le va justamente a el que seguramente va a ser nuevo fiscal, y esa guerra en Nuevo León se va a poner buena, pero golpes de Estado, para golpes de Estado, el que sufrió ahí en Nuevo León. Oye, pero no solo no perdió, en realidad, Luis Orozco pasó a la historia como gobernador interino de Nuevo León, de que dos días habrá durado, un par de días, pero fue gobernador. Oye, pero a ver, también hoy decía en una entrevista en radio, Luis Orozco decía, bueno, sí, soy gobernador, pero no tengo recursos ni para comprar un lápiz, o sea, en realidad, era de nombre, pero no se le estaba dando para nada el recurso. El propio gabinete de Samuel García públicamente habían hecho una carta diciendo, no acataremos ninguna indicación que se nos dé por parte de este que desconocemos, ¿no? La verdad es que, a ver, desde afuera se ve una cosa muy sabrosa, o sea, entre la jiribilla y demás, se ve muy sabroso, pero desde dentro de Nuevo León es gravísimo lo que está ocurrido. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Están paralizados, paralizados. A menos de que ya con la salida de Luis Enrique Orozco voluntariamente dice, pues ya me hago a un lado, esto empiece a tomar visos de normalidad, lo cual no deja de lado la crisis en la que Samuel metió al Estado por sus componentes políticas. Amigos, seguiremos Iram, Jorge, platicando de este tema, pero al regreso de una pausa antes les quiero recordar que estamos también en podcast. Cualquiera de las plataformas están ahí listas para que ustedes escuchen Directo 24, apenas unos minutos después que concluye el programa. Con mucho gusto ustedes estarán ahí escuchando a Iram Espinosa de los Monteros, a Jorge Velete y naturalmente a Jonás, servidor suyo. Vamos a pausa y regresamos rápidamente, porque al regresar vamos a revisar otras reacciones. Claro que consultamos a mis consultos y claro que estamos revisando lo que puede esto provocar. De entrada, quienes más preocupados están son los de Movimiento Ciudadano. Noche de lunes, 4 de diciembre. Seguimos en Directo 24. Gracias por acompañarnos. Rapidísimo, porque el material visual es tan amplio que nos está recortando las opiniones, pero no podemos dejar de presentarles lo que están haciendo y diciendo los diferentes actores públicos. Les decía yo hace un momento, los que entraron en peor crisis son los de Movimiento Ciudadano. Se quedaron sin precandidato, nada más, nada menos. Desde sábado y domingo están los rumores de quién podría ser el sustituto de Samuel García. El día de hoy, hoy lunes, desde las 9 de la mañana empezaron las reuniones en la sede nacional de Movimiento Ciudadano. Después de tomar acuerdos, anunciaron que para el 20 de enero ya definen el tema de la candidatura. Pero cuando pensamos que iban a tomar un poco de mesura, esto dijo Dante Delgado. Quedó claro que PRI y PAN hacen la política más sucia, indigna y nociva del país. Y por todo esto es que nos vamos a derrotar en 2024. No vamos a permitir que le siguen haciendo daño al país. El tiempo de la vieja política se acabó. Samuel, desde aquí le repito lo que ya le dije personalmente. Estoy orgulloso de usted. En Movimiento Ciudadano estamos orgullosos de usted y de Mariana, porque en tan solo diez días lograron sacudir la conciencia de millones de jóvenes y de la ciudadanía comprometida con un mejor futuro para el país. Bueno, a reserva de lo que ustedes piensen, yo encuentro muchas fisuras en el discurso de Dante Delgado. Pero me gustaría, Irán, Jorge, que veamos también estas palabras de Enrique Alfaro Ramírez, gobernador del Estado. Él ha tratado de mantenerse al margen, pero no es posible no recordar lo que ya había dicho. Movimiento Ciudadano debería ser el primero en dar un paso al frente para plantear una estrategia seria que permita la construcción de un verdadero frente opositor. No basta con descalificar a los partidos de siempre. No basta con despotricar contra quienes gobiernan. Y, por supuesto, no basta con decir que somos una tercera vía y que podemos competir solos. Jalisco y Nuevo León somos ejemplos de que ese camino es posible, sí, pero la circunstancia nacional es hoy diferente y no entenderlo es una necedad. Construir una tercera vía que solo divida y haga un papel testimonial sería, desde mi punto de vista, la mayor contribución para la consolidación de este nuevo régimen encierro. Movimiento Ciudadano ha optado por una ruta que no entiendo ni en sus tiempos y en sus formas. La opinión de quienes desde Jalisco tanto le hemos aportado a este partido dejó de ser importante para quienes toman las decisiones nacionales. Por eso, no pienso hoy hacer lo que nunca he hecho en mi carrera política, ser parte de algo en lo que no creo. Me parece que en la dirigencia del Movimiento Ciudadano Nacional no hay claridad de lo que se está haciendo y se están cometiendo errores muy graves. Que cada quien asuma su responsabilidad, yo no seré parte de esas decisiones. Yo espero por el bien de este estado que se resuelva este tema rápido y la decisión de Samuel de participar en este proceso, yo la respeto, tengo aprecio por Samuel, pero se lo he expresado a él, yo no voy a ser parte del proyecto político que va a buscar la presidencia de la república, yo me voy a quedar en Jalisco, voy a cuidar que este gobierno cumpla con sus respuestas. Bueno, pues ustedes dirán, primero Dante diciendo vamos a ganarles y Alfaro, julio, agosto, noviembre. Trancaso, trancaso. Y hoy justamente el gobernador de Jalisco en un evento en la inauguración del cuarto centro de justicia de la mujer, pues obviamente le ponen los micrófonos, gobernador, ¿usted qué opina? No, nada, pero por dentro, se los dije, se los dije. Sí, sí, dijo, ya hablé del tema, ya les dije mi opinión y no me muevo, sigue siendo mi opinión. Entonces, pues ahí ya no hay mucho que investigar. Yo recuerdo incluso antes de ese, no, fue despuesito a este video de julio, cuando ya había aclarado el gobernador Enrique Faro que no iría como candidato, que no pensaba en ese asunto de la tercera vía, que no pensaba que MST podría ir solo a la presidencia de México. Él también en su momento refería de alguna forma una imposibilidad a que esto pudiera llegar a buen puerto. Y me llamó mucho la atención que incluso cuando vino Samuel García al informe de Pablo Lemus, recordarán usted, y que también Pablo Lemus se refirió a Samuel García, nuestro candidato a la presidencia, me parece que así lo dijo en el informe, en las reacciones de Enrique Alfaro, del gobernador, dijo, no, pues yo le digo a Samuel que se anime, que se anime. Sí, sí, siento cortés. Y yo digo, sí, pero digo, a ver, que se anime algo que yo no quiero, o sea, que además él llevaba mano, ¿no? Enrique Alfaro, la verdad es que la figura más visible de MC a nivel nacional llevaba mano y dice, que se anime él, pero si tú no lo estás queriendo para ti, ¿no? O sea, los mensajes son curiosos. Y hoy además también esta entrevista a la que hacía referencia, Jorge, le preguntaban, oiga, y ya evaluó los daños que va a causar esta decisión, este movimiento a MC en el estado de Jalisco. Y primero dijo, no, no, estamos muy aparte, una cuestión así, estoy parafraseando, obviamente. Y yo digo, no, sí, sí va a afectar. ¿Cómo no? Sí va a afectar y mucho. Sobre todo después de que el precandidato a gobernador. Por la afinidad del candidato, del que ya no es candidato o precandidato, con el candidato a Jalisco. Había una afinidad muy evidente, incluso en el manejo de redes sociales, y ahora el de arriba se cayó. Oiga, me dijo, ¿no es otro que también tuvo la razón y el tiempo se la dio? Fue Colosio, que también dijo, no es tiempo, no son los tiempos. Sí, sí, sí. Y bueno, ahí está. Y que además, Jorge añadió, yo no voy a ser quien divide el voto. Yo no voy a ser quien divide el voto. Además, palabras de Luis Donaldo Colosio. Jorge, ahora déjame preguntarte, y si no es Samuel, ¿quién? Bueno, pues ya lo vimos poniéndose los fosfo, fosfo. Ese va a ser el siguiente candidato, Dante, porque Níndira Kempis, Álvarez Maynes, tampoco puede, ninguno puede, porque son los seis meses que tiene que estar fuera de un cambio. Déjame interrumpirte con una pequeña aclaración, porque ha generado mucha confusión. Ante estas puntualizaciones y una consulta que hicimos con un jurisconsulto, me dí a la tarea de revisar puntualmente el artículo 82 de la Constitución, donde establece los requisitos. Quienes están impedidos para ser candidatos, si no se han retirado seis meses antes del día de la elección, son los secretarios y subsecretarios de Estado y los gobernadores. De manera que los legisladores sí podrían ser candidatos, es decir, senadores, diputados. Y el día de hoy se está manejando, y eso es extraoficial, que pueden ser Dante Delgado, Patricia Mercado, Jorge Álvarez Maynes, e incluso están mencionando a Juan Cepeda, que ustedes lo recordarán, fue candidato a gobernador del Estado de México por el PRD, pero ahora ya es naranja. No sé. Pues yo creo que también está en la lista Indira Kempis, es la senadora, y bueno, Dante Delgado habló ahí en este evento de la nueva forma de hacer política, el surgimiento de una nueva política, pero la verdad, bueno, pues hay mucha juventud en Movimiento Ciudadano, se sabe, hay sangre nueva, pero con la muestra que dieron en este fin de semana de autoritarismo, la verdad es que yo les pregunto si es la nueva forma de hacer política, no se ve algo arcaico, no se ve ese sello del viejo PRIismo, recordemos desde donde viene Dante Delgado, que fue gobernador justamente de Veracruz. PRIista. PRIista. ¿Y Marcelo Ebrard? Fíjate que también se menciona, pero ¿será? A ver, si ya están las cosas más o menos terzas al interior de Morena, ¿será que Marcelo? Bueno, ya me imagino también quizá en alguna conferencia mañana del presidente, si es que se da por ahí, no, pues me parece que es buena persona, va bien, estuvo trabajando con nosotros y demás. A ver, quisiera regresar un poco a eso, porque el presidente hoy además también mencionaba, que quede claro, que quede asentado, que lo que hicieron PRI y PAN allá fue politiquería, y yo digo, ¿es politiquería este discurso que me estás diciendo desde la mañanera hoy? El presidente es un artista de hacer lo que critica. ¿Qué cosa? Pero Irán, fíjate que muy hábil el presidente de la República, porque blindó justamente el tema de Marcelo, oigan, que reconozcan las fallas que hubo, si hubo fallas, ¿qué más? No, senadorías, perfecto, ¿qué más? No, pues que tanto. Le dio todo y ya está integrado Marcelo Ebrard, bien instalado en Morena y seguramente un blindaje que tenga. No creo, no veo posibilidad de salida de Marcelo de este proyecto para ahora, a menos que sea un favor, puede ser. Mira, pero lo que pasa es que no van solos, tienen equipo y yo no veo ningún atractivo ahora en ser candidato de Movimiento Ciudadano, creo que más bien va a ser castigo. Si Samuel García tenía algunas aspiraciones, el que quede, el que quede, va a ser nada más un mero testigo, va a ser un papel testimonial. Claro, totalmente. Bueno, señores, ¿cómo ven los requisitos? Es decir, nos vamos a esperar hasta el día 20 de enero, eso significa perder toda la pre-campaña. No sé si sea Patricia Mercado, si sea el propio Dante, lo cual sería contradictorio porque él está defendiendo a las nuevas generaciones. Dante ya no puede ser candidato. Muy probablemente pueda quedar en Jorge Álvarez Maínez, ¿no? ¿Cómo verían esa figura? Híjole, yo lo veo difícil. Hoy viví una encuesta justamente en redes sociales, en Twitter, hablando de Álvarez Maínez y la gente pues diciendo, oigan, pues votaríamos por él o no, ¿qué opinan? Y la verdad sí, le fue muy mal. Yo creo que quien venga va a tener, como tú dices, un papel muy difícil y sobre todo por la etiqueta de Esquirol que le pusieron a Samuel, que pesa muchísimo. Las palabras del presidente en varias ocasiones saliendo a la defensa de Samuel, como lo vimos en el video anterior. El beso del diablo. El beso del diablo, exactamente. Y la verdad, esa idea de que va a ganar el segundo lugar, que nunca lo han ganado, la verdad las encuestas están medio raras. Y el otro tema también es esa pesada loza de esa muestra de autoritarismo que dejó el movimiento ciudadano al querer de maneras legaloides dejar a Samuel, les va a pesar muchísimo. Creo que va a ser un tema. Pregunta, pregunta, perdóname, Irán, pero esta creo que es importante y sé que entre nuestros televidentes lo están pensando. ¿Con esto gana algo Xochitl Galvez? Ya les abrió la puerta, les dijo, yo estoy lista para dialogar, pero después de ver lo que dice Dante, no creo. Yo justo estaba pensando que su equipo de campaña y ella misma como precandidata sí ganaron a partir, a ver, ganaron en cuanto a saber qué estaban dejando ir y qué es lo que no estaban cumpliendo. A partir de esta experiencia puede ser, si la saben utilizar y saben lograr, digamos, una adecuada asesoría, ir sumando a aquellos que hoy quedan de nuevo sin identidad, me refiero a una identidad, sin intención específica de voto para 2024. Esa emoción que logró Xochitl Galvez hace dos meses y que la ha perdido, la verdad, y cada vez la pierde más, la perdió mucho más teniendo a Samuel García como precandidato por MC. Ahora que no está, creo que es una forma en la que el equipo de Xochitl Galvez y ella misma puede voltear a ver qué tiene que hacer en la campaña. Si no hubiera tenido ese contrincante que rápidamente creció y sí creo que fácilmente lo hubiera dejado en un segundo lugar, perdón, en un tercer lugar a ella, a Xochitl, dentro de la contienda, no habría quizá este diagnóstico que hoy tienen. Y va a ser muy interesante ver el discurso de Xochitl, ver qué es lo que dice, qué es lo que opina de esto que pasó, porque atrás de ella tiene a sus dos guardaespaldas, a Marco y también a Lito, que están enojadísimos con Movimiento Ciudadano y con Samuel, y más con lo que acaba de salir hace unas horas a decir Dante y cuando se puso los fosfosfo y que no han colgado los tenis y todo el circo que vimos. Pero la verdad es que creo que esto ya se dirige a ser, en lugar de una elección de tercios como lo tenían pensado, hacer una elección ya si es la continuidad o un cambio y se va a poner muy interesante la contienda. Bueno, prácticamente tenemos que concluir este bloque. Yo solo apuntaría, si ustedes me permiten, y a reserva de que al regreso abunden, el tema de las consecuencias que esto genera en la carrera por la presidencia, ya teníamos un escenario muy claro, eran Claudia Sheinbaum y los otros. Tú acabas de decir, Jorge, me parece que justo esperábamos una elección de tercia, creo que Movimiento Ciudadano, por más que lo proclamen, por más que lo digan con convicción, se desinflaron. Después de esto, Movimiento Ciudadano, yo no sé con qué cara pueden decirle a los jóvenes, voten por nosotros. Primero que tengan candidato o candidata, ya luego veremos. Les recuerdo que estamos en Podcast Directo 24, lo pueden encontrar ustedes en cualquiera de las plataformas, las más conocidas. Ahí estamos ya unos minutos después de que concluya el programa. Vámonos rápido a pausa porque al regreso, obviamente, también tenemos que revisar la agenda de Claudia Sheinbaum. ¿Y qué creen? Está muy ligada con Jalisco. Bueno, le dimos prácticamente la mitad del programa Directo 24 esta noche al caso Samuel García, creo que lo ameritaba, mucho que comentar e incluso me atrevería a decir que se nos quedan varias aristas pendientes, pero ya se irán desarrollando. Ahora, Irán, Jorge, hablemos de la campaña de Claudia Sheinbaum. Quiero poner un antecedente sin que eso signifique que sea lo real. Hay una encuesta que publica el día de hoy, Reforma, donde dicen, de acuerdo con lo que informa esa encuesta, que hasta el 28 de noviembre y en comparación con el mes de agosto, si mal no recuerdo, Claudia aumentó dos puntos en las preferencias. Me parece, y eso es lo interesante para nosotros aquí en Directo 24, que si Claudia va bien, en Jalisco no tanto, y hablo de Claudia Delgadillo, la candidata o la precandidata única. Vino primero Mario Delgado, los juntó a todos, les dijo, a ver, señores, aquí tenemos que echar muchas porras, estar muy unidos, estaban los de Futuro, los de Agamos, los del PT, los del Verde, todo mundo. Pero, después, Claudia Sheinbaum fue con Claudia Delgadillo y la apapacheó de esta manera, a ver si eso se refleja en la realidad. Vamos a ganar Jalisco. Bueno, una cosa nos queda clara, Irán, Jorge. A Claudia Delgadillo sí la apoya Claudia Sheinbaum, pero ¿cómo ven la campaña? Le digo, justo estábamos comentando, los reunieron a todos, pero yo en sus redes no los veo que apoyen a Claudia Delgadillo, nadie. Y bueno, tampoco la logística la está acompañando de buena forma, ni los seguidores. Oye, ¿cuántos eventos han estado cancelando, posponiendo, empezando más tarde justamente por el quórum? Hasta a los acarreados se les hace tarde o no llegan los cruces y los lonches a tiempo y, pues bueno, sin eso no se puede arrancar. Pero ha sido un inicio de pre-campaña desdibujada de Claudia Delgadillo, que necesita apretar el acelerador, enfocarse en eso. Tal y cual lo está haciendo Claudia Sheinbaum, que se ve muy bien, caray, 21 puntos de ventaja le da esta encuesta que comentas de reforma, difícil en otro escenario y en otras campañas presidenciales ver que un candidato o candidata que tenga esa ventaja pierda. Y además me parece, a reserva de lo que puedas añadir, Iram, sobre lo que estamos comentando, que cada vez se le ve más confiada a Claudia Sheinbaum en Jalisco. Las primeras semanas, sus primeras visitas eran un poco incómodas, ahora ya la veo muy asentada y sobre todo muy relacionada. La clase empresarial también en Jalisco se la está arropando mucho, pero insistiría, ¿cómo ven la campaña de Claudia Delgadillo? Es que yo por eso, a ver, si tienes razón en cuanto a esta lectura que hagan de la campaña, ha sonado mucho más lo que ha venido haciendo Pablo Lemus, también la estructura de comunicación que tiene Pablo Lemus es más que evidente y no de ahorita, sino de Guadalajara, sino también incluso de Zapopan, ya viene trabajando en eso. Pablo Lemus es muy bueno comunicando, es muy bueno convenciendo, encantando, es lo que sabe hacer. Claudia Delgadillo, la verdad es que tiene haciendo lo que dos, tres, dos semanas, tres semanas, a partir de que le dicen que sí será ella, luego de que en lo interno estuvo bastante peleado. Pues ahí Carlos Lomeli estaba buscando de nuevo llegar a la candidatura y yo pensaría que eso, si bien es importante, también considero que esta fuerza de arrastre que trae Claudia Sheinbaum a nivel nacional y que pienso que en Jalisco también trae buenos números, puede también ayudar muchísimo a Claudia Delgadillo y yo no vería que la tiene perdida ni que la tiene tan difícil. Yo la verdad es que sí veo ahí la posibilidad, sobre todo porque en las elecciones presidenciales por lo regular es cuando también se logra ese voto hacia candidatos del mismo partido. Lo vimos en Jalisco con el caso Peña Nieto, lo vimos en, bueno, también en el caso Peña Nieto de Aristóteles, también con González Márquez y con Calderón. Me parece que por ahí puede ir. Bueno, que sí ha sucedido, pero luego también sucede lo contrario, porque en Jalisco hay una tradición de voto diferenciado. Pero, a ver, en realidad, en los ejemplos que te acabo de dar, no, eh. No, 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 ahí sí fue Peña Nieto, Aristóteles eran como gemelos y también fue el caso Calderón Emilio González. Sí, sí, sí. Ciertamente, eran otros escenarios, pero, bueno, déjame añadir, Irán, yo no veo a Carlos Lomeli generando ese apoyo para Claudia Delgadillo. No veo a Chema Martínez generando el apoyo para Claudia Delgadillo, no veo a otros personajes como, por ejemplo, en Tlaquepaque, a la diputada federal que ahora va a buscar el Senado, se me escapa ahora su nombre, si ustedes no me ayudan. ¿De Morena? Sí, de Morena, puro Morena estamos hablando. No veo a los del Partido Verde, al que sí veo tomándose fotos con todos es a Pedro Kumamoto, pero, bueno, Claudia Delgadillo lleva tres grandes eventos, dos han sido con Claudia Shemba, el otro lo comenzaron dos horas más tarde, hoy mismo tenía gira por los altos, pero pues creo que el clima no le ayudó. Oye, pero a ver. La veo lenta. Es que también el asunto, es que vuelvo a lo mismo, la personalidad de uno y la personalidad de la otra, o sea, a ver, ¿has visto tú muchísimos apoyos a Pablo Lemus de quienes hoy están en poder? Muchísimo, muchísimo. Pienso que Pablo Lemus lo ha logrado solito. Los veo cuando menos acompañándolo todo el tiempo. En las giras de Pablo Lemus, y no es defensa de Lemus, simplemente veo las cuentas y veo sus imágenes. Lleva recorridos 50 municipios, lo acompañan Alberto Esquer, lo acompaña Verónica Delgadillo, lo acompaña Clemente Castañeda, Salvador Samuels. Bueno, en ese reciente estuvo ahí, además hablando a favor de Samuel, es cierto. Yo creo que están perdiendo el tiempo, deben de definir ya las candidaturas a presidencias municipales, a diputaciones y todo, están perdiendo el tiempo. Ahorita hay un pleitazo para definir a Guadalajara, está Chema Martínez y está Mariana Fernández y están varios levantando la mano, que si hagamos, que si no sé quién. Mientras no se defina el tema de las candidaturas a presidencias municipales y a diputaciones, está muy molesta la gente de Morena, la coordinación estatal, entonces hasta no ver cómo se define eso. Creo que van a empezar a hacer equipo y mientras vamos a ir viendo a Claudia Delgadillo con problemas muy graves para sus eventos. Fíjense la diferencia. Claudia Sheinbaum justamente está ya organizando su equipo que va a coordinar los diálogos y mesas de trabajo para construir su programa de gobierno. O sea, como si fuera un equipo que va a entrar a operar ya para recibir el gobierno que va a tener en los próximos seis años. Y hay personas como Arturo Saldívar, que va a ser su coordinador, justamente. Olga Sánchez Cordero, Lorenzo Meyer, Javier Corral, el exgobernador. Oye, eso amerita. Alejandro Murat, que andaba moviéndose para ser candidato del Frente Unido por México y ahora ya está con Sheinbaum. Javier Corral, ex panista, indignadísimo con el PAN y ahora ya está en Morena. Y sigue, sume y sume y sume gente Claudia Sheinbaum y ya aparece o da la imagen como decir oye, pues ya no me preocupo tanto por la campaña, ya sé que voy a ganar, déjame ir definiendo mi equipo con el que voy a recibir y pues voy a empezar a gobernar. Bueno, algo que... No, yo de verdad pienso que está muy... Es poco el tiempo que ha transcurrido como para poder decir que no levanta. Me parece que lo iremos viendo, lo iremos viendo y yo sí creo que puede haber una cosa ahí sorpresiva. Bueno, seguimos después de este breve segmento. Les recuerdo que estamos en podcast, como siempre, quiero insistir en ello para que también nos escuchen en cualquier plataforma, el podcast de Directo 24. Vamos a una pausa rápidamente porque además quiero compartir con Iram Espinosa, con Jorge Belletti, pues qué es lo que está pasando a nivel local, porque sí, hay mucha agenda nacional, pero también aquí a nivel local se están moviendo las cosas. Bien, ya estamos de regreso en este último bloque, se nos aprietan siempre las cosas porque además tenemos nuestra sección de videos virales. Rapidísimo les quiero mostrar esto que me parece fue un logro porque ya se estaban peleando de la señora Laura Aro, la señorita Laura Aro, que era hasta hace unos días dirigente del PRI y se perfila para ser candidata a gobernadora por el Frente por Jalisco. Estoy lista, estoy lista porque hoy, hoy debemos de entender que lo más importante es el proyecto común, que efectivamente y qué bueno que tengamos diferencias ideológicas porque la pluralidad nos podemos entender. Bueno, ahí vieron ustedes su registro en el Comité Estatal del PAN, qué bueno que tenemos diferencias ideológicas, dice ella, ya se registró en el PRI naturalmente primero, luego en el PAN y ya lo hizo en el PRD y luego seguimos viendo fenómenos como la última solicitud de licencia, la de Citlalia Maya en San Pedro Tlaquepaque, como que ya se van acomodando las cosas a nivel local. No sé, señores, ustedes cómo ven, ¿habrá una elección de tercias en Jalisco? No, yo sinceramente no. Para ser muy honesto y con todo el respeto que me merecen, por supuesto, la alianza PRI-PAN-PRD veo que será una cuestión morena-MC y sinceramente tampoco por los candidatos que pueda tener morena, sino por el arrastre nacional que tiene el mismo partido y los aliados. Bueno, hace ratito estabas hablando muy bien de Claudio Delgadillo. A ver, no, pero yo digo de las posibilidades por el arrastre, o sea... La marca, la marca morena. Yo veo que la posibilidad está, sí, por el arrastre nacional, la marca. Claudio Delgadillo, pues me parece que sabe y tiene experiencia en la política sin lugar a dudas, pero es la marca, es la marca. O sea, ese para mí es el punto del por qué no veo el triunfo tan en el bolsillo de Pablo Lejos. Eso sí. ¿Tú qué opinas? Híjole, yo la verdad creo que Laura Aro es una excelente, o puede ser una excelente candidata, es una mujer joven con una buena visión y fresca, conoce muy bien el Estado, lo ha recorrido varias veces, es una persona muy conocedora y que tiene sobre todo una gran oratoria, la vamos a ver seguramente en los debates y se van a dar cuenta que les va a dar ahí unos sustos y algunas sorpresas en los debates. ¿Claudia Delgadillo? Laura Aro. Laura Aro, sí, sin duda. Es una excelente mujer para debatir y bueno, lástima que la marca PRI-PAN y esa alianza le va a afectar, pero sin duda es una buena candidata y coincido con Irán. Creo que aquí el tema es de dos, pero lo que pueda sumar Laura Aro va a ser interesante. Desgraciadamente la marca pesa, pero creo que es una muy buena candidata que si estuviera en Morena... Otro gallo la cantara, sí está muy curtida, cómo no, sí está muy curtida. Bueno, y rápidamente nada más mencionar, se los dije así de pasadita, creo que en coincidencia con lo que tú apuntabas, Jorge, en Movimiento Ciudadano ya van muy adelantados, ya tenemos a la precandidata a Guadalajara, al de Zapopan, les decía de Citlalia Maya, ya solicita licencia, va a buscar la reelección en San Pedro Tlaquepaque, en Tonalá, Paco Arana, el hijo de Jorge Arana. Tlajomulco, lo mismo. Tlajomulco, ya está Quirino Velásquez, bueno, Pablo Lemus ni se diga. Ellos ya se acomodaron muy bien, tú dices, bueno, ahí ya tiempo es lo que les está sobrando para hacer su precampaña y enfrente, pues, no apinta nada, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, a propósito de Laura Aro, creo que la que ha levantado la mano es Diana González, la dirigente del PAN, para buscar Guadalajara, pero en Morena y Aliados, no, bueno, tienen una rebatinga, hay como 100 precandidatos en cada municipio. Bueno, ahí está. Y si le sumas, que hagamos, suma lo suyo, futuro suma lo suyo cada uno, ¿no? Sí, 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 claro. Bueno, en Guadalajara, fíjense, a lo mejor hasta lo sorprendo, Mariana Fernández, María Padilla, Fabio Castellanos, Chema Martínez, Salvador Hernández. Bueno, Salvador Caro. Salvador Caro, que ahí anda coqueteando. ¿Pero qué pasó con Salvador Caro? Yo me lo imaginaba, y me habían contado, pues, que incluso iba para Alianza PAN PRI PRD. Está muy enojado. Está molesto. Pero que estaba ya hasta amarradito, en Guadalajara. Hay videos ahí de eventos públicos que tiene a sus fans, tiene a su equipo, tiene a sus seguidores, tiene una estructura que él presume. Y que se puede ir a otro partido. Perdón que los interrumpa, ciertamente hay mucho que comentar. Me gustaría que veamos ahora rapidito este video de Andrés Manuel López Obrador, y luego les digo por qué. El señor habló sobre la elección de todos los personajes del Poder Judicial. ¿Él quiere que sea elección directa? ¿Cómo no se va a poder? Elegir a jueces, a magistrados y a ministros. Hay un procedimiento en todos los casos para elegir presidentes municipales, para elegir gobernadores, para elegir diputados, senadores, gobernadores, presidentes de la República. Hay que reunir ciertos requisitos, hasta de edad. Desde luego no tener antecedentes penales. Bueno, dice, ¿cómo no se va a poder? ¿Cuál es el contexto? Tuvimos la fil la semana pasada, y aquí estuvieron ministros de la Suprema Corte, Loretta Ortiz, Alberto Pérez Dayán, Margarita Ríos Farhat, y dijeron, no, elegir ministros, jueces, magistrados, es un absurdo, no da, el sistema no funciona así. Bueno, pero ahí está el presidente. ¿Ustedes qué opinan? A mí me parece un absurdo. Y justamente vino Ken Salazar, embajador de Estados Unidos a México, y se reunió con Claudia Sheinbaum y con Xochitl, y le hizo un extrañamiento a Claudia de eso. Digo, oigan, pues, ¿cómo está eso de que van a... eso en ninguna parte del mundo se hace, no? Y bueno, pues, vamos a ver cómo. Y aprovechando una punta que se me olvidaba, de Claudia Delgadillo, un tema peligroso, ¿no?, de ir en contra de todo lo que ya está, dice que ella estaría a favor de que no recojan o no se quiten de la circulación los autos que no tengan verificación aquí en Jalisco, lo cual es un retroceso increíble para este programa de verificación, que debe de ser bueno porque, caray, estamos con unos problemas de contaminación terribles aquí. Ah, bueno, pero es muy populista. Perdón, señores, el tiempo no apremia. Jorge, ¿qué te parece si nos acompañas a presentar los videos que estás proponiendo hoy en el segmento de nuestros virales? Sí, claro que sí. Vamos ahora a ver uno de los videos. Xochitl Galvez, digo, no podía faltar aquí. Y, bueno, vamos a ver los de las cactulinas. Recordemos que peleó a Fox y dijo que, pues, ofendían a una y ofendían a todas. Miren ahora lo que pasó ahí en la Nahuac. Y yo aquí, para terminar, jóvenes, les diría, ustedes tendrán la oportunidad de decidir qué es lo que quieren y van a tener tres opciones. La disquenoa política, que es esta. La vieja política, que es esta. O a una vieja chingona. Y, bueno, ahí estuvieron las cactulinas. Ahora vamos con este video que va a pasar a la historia, al de Fosfo Fosfo. ¡Arráncate, compadre! Lo nuevo Es emocionante Lo nuevo Apasionante Lo nuevo está siempre adelante El futuro es brillante Lo nuevo Es emocionante Lo nuevo Apasionante Dices bien, Jorge Va a pasar a la historia Perdón, pasar a la historia Ahí a la historia Sí, vamos ahora con el video de Mauro Guerra Presidente del Congreso del Estado de Nuevo León De esta crisis que hablamos al principio del programa Aquí, en el Congreso del Estado Un grupo de simpatizantes de Movimiento Ciudadano Con el apoyo de algunos diputados Ingresaron a esta parte del recinto Empujaron estas puertas Rompieron los cambrados Y trató de ingresar Aún y que las galerías de sesiones Ya estaban llenas Y no había espacio Para entrar a la sesión Bueno, y también tenemos Para finalizar La memisa De Samuel Y que colgó los tenis Fosfo Fosfo Movimiento Naranja El futuro está en tu mano Movimiento Naranja Movimiento Ciudadano Estos son los videos virales ¿Cómo fue materia de memes? Ya nos vamos a despedir Les agradecemos mucho, como siempre, el favor de su compañía Estimado Jorge Belletti, muchas gracias Y sobre todo por la colección que siempre nos compartes de temas virales Gracias Mi estimado, gracias por acompañarnos esta noche Iram Espinosa Amigos que nos están acompañando, como siempre, les agradecemos La próxima semana estaremos aquí dando cuenta y comentando Qué es lo que acontece en la vida política local y nacional Muy buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!